Hola a todos y todas, hoy os vengo a hablar de otra serie, creo que es la tercera entrega que hago de mi opinión sobre series y en este caso es de Sleepy Hollow, es la primera temporada, aún no me ha dado tiempo a mirar a ver si hay una segunda o no bueno si lo sabéis me lo dejáis por aquí abajo deciros que Sleepy Hollow es una serie que se basa en dos personajes y Cabot Crane que es un general que, no general, no creo que es teniente que luchó en la guerra de secesión si no me equivoco de Estados Unidos pero que revive la actualidad en el tiempo actual y se encuentra con Abigail, una chica policía que ha tenido un pasado en el que le ocurrió un suceso paranormal y ella no lo quiso admitir los dos se juntan y descubren que tienen que detener a un jinete de la apocalipsis ya que si no el mundo se va a acabar esto es un pequeño resumen, creo que me he explicado bien es una serie que a mi me encanta por una parte por el contexto histórico que hay ya que Cabot Crane viene del pasado y a mi la historia de Estados Unidos me encanta y también me gusta muchísimo porque tiene de cosas paranormales por así decirlo de miedo ya que el primer jinete de la apocalipsis es sin cabeza mata gente, intenta matarlos a ellos dos y separarlos para que no puedan salvar al mundo todo esto también la esposa de Cabot Crane está en el purgatorio y no la puede ver y bueno esto es un poquito así el contexto, decir que me encanta no sabes lo que te va a pasar, lo que les va a pasar a los personajes en el siguiente capítulo cuando crees que sabes lo que va a pasar da un giro de tuerca y cambia completamente el guión los buenos a veces son malos y los malos a veces son buenos también con lo cual puede dar lugar a confusión y hay veces que no sabes quién es quién y bueno es una serie que recomiendo totalmente que estoy deseando ver si hay segunda temporada que os la recomiendo, eso sí, si sois un poquito sensibles no creo que la debáis ver tampoco es apta para niños pequeños desde mi punto de vista y bueno hasta aquí un poquito la opinión de la serie que espero que os haya gustado que os suscribáis a mi canal y como siempre pues que lo compartáis en todas las redes sociales y como siempre pues los Fahrens ¡Gracias!